Un poco de amor francés Atajada por parte de Felipe San Juan El centro Había una mano Había una mano Había una mano Penal, penal, penal Clarísimo Había una mano Les decía yo Tomó distancia Se viene Carabalí Le pegó Es una linda ración Con un defecto Con uno o dos Y es un cóctel Que no se mezcla solo Y si quieren más Ya no la engatuzas Es una copa De lo mejor Cuando se ríen Quiere si quiere más Ya no la engatuzas Es una copa De lo mejor Cuando se ríen El lujo es vulgaridad Dijo Y me conquistó De esa miel No comen las hormigas Una tipa rabat Como te gusta vos Gracias por ver el video